¡Hola, hola, hola! Este es un nuevo programa, pero hoy es un día muy especial porque tenemos a un agente muy loca. Hoy tenemos a los intoxicados y un agente también muy interesante, no sé, físicos nucleares. No tienen tanta importancia, gente que lucha por la paz, pero bueno, lo más importante es que yo presente lo que tengo puesto porque ellos son los que pagan este programa, así que bueno, el vestido que tengo puesto es de Casa Mortaja, la peluca es de Soldán, el maquillaje de Mariela Lamur, gracias Mariela, muchas gracias. Y gracias a todo mi equipo también porque son muchos los que participan de este programa. Los zapatos son de, adivinen de quién, de Morris, sí, las medias son de un amigo de Morris y lo último que me falta que es, a ver Carlos, a ver mi productor si me puede ayudar, las alajas. Yo ya sé que hay gente que no importa más su imagen que su forma de ser, no se da cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé que hay gente que hay gente que no importa más su imagen que su forma de ser, no se da cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Yo no sé mucho de rock, ¿no? He sido joven en alguna vez, pero vamos a un corte señor directo. Yo ya sé que hay gente que no importa más su imagen que su forma de ser, no se da cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Porque yo ya sé que hay gente que no importa más imagen que su forma de ser, no se da cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Un poco más 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 Bueno, 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 como dije hoy vamos a tener un programa impresionante, así que voy a pasar a presentar a los invitados, ¿no? Estamos con el señor Abel Meya, ¿no? Sí, toco la guitarra, claro. ¿Y por qué no brindamos? Un poco más 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 Gracias.